Se picó, se picó. Amigos míos, cambiamos de tema bruscamente porque ahora vamos a algo fascinante. Fíjense que el arte a veces no solo sirve como un medio de expresión personal, sino también como un acto de constricción, entiéndase ello, como un acto de reflexión liberador para la persona que tiene, como decirlo, alguna tranca, algún problema, alguna culpa o alguna fascinación prohibida y lo expresa a través de su arte. Las canciones, lo cual se ha dicho de todo a través de ellas. Fíjense que muchas, muy populares y que algunas confunden como románticas, en realidad no están hablando sobre el amor de tu vida, sino de drogas fuertes. ¡No! Parece increíble. ¿Por qué sabemos esto? Primero lo deducimos cuando logramos hacer un paralelo con la vida personal del cantante, luego cuando estudiamos un poco la letra y finalmente lo comprobamos cuando él mismo termina confesándola. Vamos a ir con una persona que, yo no te diría candido, yo te diría que quiero, harto. Él es Gustavo Cerati, que obviamente dentro de todo su éxito y una persona tremendamente inteligente, hizo un abuso maya de lo conveniente con su cuerpo y el consumo de drogas. Y fíjense que en varias ocasiones, al parecer, él habló respecto a estos excesos. Y uno de ellos es lo que estamos escuchando. La canción del temblor es sobre las drogas. Es, de hecho, sobre el crack. Es sobre este extracto de la cocaína, que es tan duro, que es tan impuro, que se solifica al estar frío en forma de roca, de ahí que es un hombre, y que con un mechero, y tenés que echarle como la mitad nomás, demonio, como si no te caes, te queda mal. No tengo idea. Y se aspira y de ahí te viene una bola muy mala onda, compadre. Espera un poquito. Vamos a escuchar eso. Mira. Atención, vamos a ir de nuevo, porque ahora lo vamos a escuchar. Escuchemos el extracto, a ver. Hay que hacer un igual. Cuando pasa el temblor del disco, nada personal. Tírenlo, ¿qué le pasa? Para escucharnos. Ahí va. Atención, escuchen. Caminar entre las piedras, hasta subir el temblor. Y miren lo que dice ahora. Ese es el primer síntoma. Y ahora, ¿por qué todo seguro? Porque miren lo que dice ahora. A veces tengo temblor. Le da miedo. Y lo sé, lo recalca. Pero y a veces, a veces vergüenza. Ya, señor, hasta ahí. Claramente, ¿te das cuenta? ¿Qué es? ¿Te das cuenta? Finalmente, dice, camino sobre piedra. O sea, estoy en esta ruta que ando medio pegado. Pero el primer síntoma, de hecho, en la película Van Luteran, cuando el tipo aspira a crack, empieza así y la gente se afirma, porque se te va todo bajo, se te pone pata de lana. Y el compadre dice, a veces tengo temor, lo sé. Bueno, en Houston, a distancia. Lo sé, pero igual le doy. Y a veces vergüenza, porque sabe lo que está haciendo esta mano. Claramente tiene que ver, Maite. La buena. No, yo quería decir que Gustavo Cerati y Suá de Estéreo marcó mi adolescencia profundamente. Y no entendía bien esto hasta que me di cuenta de que es verdad. También una canción que sí sabe que es la... Ella usó mi cabeza como un revólver. Exactamente. Que dice, no creería en las cosas que he hecho por ella. Exactamente. Ah, la verdad que hacen cualquier cosa. Ella, claro, me usó, me obligó a quererla, me reventó la cabeza y no te imagináis las cosas que por estas cosas... Roban, matan, hacen delincuencia, delinquen y todo, todo por conseguir. Exactamente. Tenemos otra, un clásico, hay que dudarlo. Sobre la heroína, que es una droga peligrosa, de hecho una es la más adictiva, una vez que ingresa en tu cuerpo, cuesta mucho volver a existir sin ella, porque el cuerpo se provoca un estado de dependencia, se acostumbra. Led Zeppelin. Escalera al cielo. Escalera al cielo. Escalera al cielo. La descripción, sí, señor. Pedazo de canción. Vamos, por favor, vamos con el video. ¿Qué tiene la letra? Sí, señor. Poético, y más que poético, descriptivo. Heroína, mira, ahí está la dama, que nos conocemos. Mira. Y dice, claro, cuando uno se ve ahí, ¿pa' dónde va? Y va ahí buscando, tengo yo ahí con ella. Y dice, bueno, yo te ilumino. Puede ser que todos los palcos son lo bueno, pero, al final, la verdadera melodía que te va a hacer escuchar, cuando te hagas todo uno, y lo sean todos, que es el proceso de convicción para hacer lo rato normal. De hecho, la gente, el proceso de la heroína provoca precisamente ese estado que no es de euforia. Si uno se pincha heroína, yo conozco una, yo tengo un amigo, digamos, que mucho rato le dio eso y se salvó de milagro, decía que tomaba y se apoyaba contra la pared, y la pared lo absorbía, era uno solo, y miraba, mientras miraba el techo, se abría y empezaron a caer estrellas. Entonces eso, cuando serpenteamos por las calles, dice, cuando andamos en la vida sin saber qué hacer, buscando esto y esto, aparece esta famosa dama que nos ilumina y nos dice que transforma todo en oro y claro, todo lo tecnoso lo vuelve como entretenido, pero finalmente te hace entender que el tono de la canción a la que te invitó es hacerte mismo. ¿No quiere que uno que quiera imaginarse los efectos, si no lo proba y no se da en la cabeza? Ok, vamos, hay más dudas sobre esta, pero sin embargo, hay una parte que no cabe, que no tiene problema. Estamos escuchando a Adi Yankee, a ella le gusta la gasolina, hablaría sobre aquellas mujeres y que realmente la cocaína es una droga fuerte y muy problemática, hay que tener un carácter así, pero de la puta madre para poder vencerla, sin embargo, fíjate que una mujer que adicta a la cocaína, las mujeres se pierden con una facilidad tremenda porque las destruye terrible. Lo mismo que el alcohol. Vamos entonces a escuchar la letra que diría que habla sobre esto respecto al tema de Adi Yankee. Vamos, mira. Yo te creo de Adi Yankee. Bueno, mira. Mira. ¡Duro! Mira. Sí, pero atención, pero atención. Y vamos con la otra estrofa que se suma acá en esta. Mira, atención. Ya, esto podría ser que me hiciera que era esa cosa, pero se enfrasca con la párrafo siguiente. De repente se pierde el sujeto y aquí te estoy hablando de pura sintaxis de oraciones. Le dice, tenemos tú y yo y aquí no se sabe bien a qué le está hablando porque está hablando de ella. Le dice, tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuenta a nadie. O sea, los que pasan por aquí y pasan por ella y que te pone duro y que te pone benzina y que te dan ganas de hacer todo y que te sientes al rey de la noche y nadie te puede parar de vacilar. Ella te cobra. Te pasa esto pero después viene y te dice, ya, po. ¿La pasaste bien? Ahora dame de vuelta, po. Y comeráte. Bueno, la gasolina. Igual el olor de la gasolina. ¡Tenemos más! El olor de la gasolina también. Exactamente. Se parece, claro, cuando viene mal pateada. Así también viene como... El olor de la benzina, digamos, no. Sí, súper rico. Exactamente. Vamos entonces con Ricky Martin. María, que no confeso la cocaína una vez más para él. Mira. Mira. Sí, señor. Eso provoca. Mira. Pero también eso no es dependencia física. Un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Uno se siente entusiasta, blanca como el día. ¿Y uno cree? Hueón. Me voy para adelante. Mentira, va a pasar compadre usted. Sí, señor. Tenemos dos más cortitas. Esto es confesado desde el primer momento por su autora, Rita Lee. En la discoteca en Brasil y luego se expandió todo el mundo, las chicas andaban con pañuelos o ropa y echaban un perfume que era como una especie amoníaca, muy olorocito. O sea, se tiraban pañuelos. Claro, y se lo echaban. Se están bailando, eh, eh, y se lo ponen. Y te dura 20 segundos que es una euforia donde ¡guau! Es la locura. Y de hecho, es un dilatador y cuando ellas se ponen difíciles por ciertas partes, generalmente los polos los se lo dan a las chicas para que suelten todas las vías posibles. Suen reggae y homosexuales se usan mucho también. Por lo mismo, porque suelta el amigo. Es Hannibal Lecter. Esto es de Rita Lee, lanza perfume y esto es hablar directamente de lo que hace. Esto es alusión directa. Crepa, ¿ha posado esto? Un bailador. Exactamente. Esa es la sensación que provoca. Es como el pre-extasis. Antes de que existiera el exceso existiera esto. ¿Te das cuenta? Este universo loco lleno de alegría. Es un bacante inocente. Qué lindo. Sí, es lindo por lo menos. Pero también tiene la gente que viola este que creen la letra como solo es. Ahora no importa. Uno se queda bombas de perfume. Exacto. Sabríamos lo que es el amor y sabríamos lo que es from behind. Y eso no tiene buen perfume. Lanza perfume. Pero no importa con él está en éxtasis. Exacto, le da popper. Y tenemos el último. Había un señor, esto no es una canción, atención, silencio, silencio. Muchas gracias. Que bebía en una zona precordillerana y este hombre se ganaba el sueldo, dicen las malas lenguas, cultivando honguitos alucinógenos que luego vendía a la gente del pueblo. Qué feo. Pasó el tiempo y este hombre solitario viviendo con una serie de animales que al parecer cooperaban. Demá. Las ovejitas eran su preferencia al parecer. Su ovejito. Sí, señor. Un día llegó una nietecita a la que supo cuidar, pero que de alguna manera un día él se descuidó, le encontró los productos, la nieta, los tomó y le cantó a estos abuelitos que esto que pillé me lo comí veo cosas raras. A ver. Sí, señor. Es verdad. Analícenlo, nieguenlo. Que el mundo lo sepa. Me voy a tomar hongos. Mira, mira lo que le empezamos a la niña. Qué loca. Mira. ¿Por qué huye en la nube? Está arriba de la pelota. Está arriba de la pelota. Claro, porque la ve de color es raro. Porque soy tan feliz. Porque está, tío. Está voladito. Mira, mira, la dependencia. Él dile en el abuelo. Claro, no se puede alejar porque le debe todo. Ya, señor.